Señor, aunque no soy digno o digna, por favor entra en mi casa. Esta es la enseñanza que nos da el Evangelio según San Lucas, hoy lunes 17 de septiembre. Siendo increpado por los ancianos judíos, amigos del oficial romano, Jesús es invitado a curar al criado de este oficial romano. Sin embargo, el oficial romano le manda un mensaje extraordinario de fe. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Estas palabras son de tal magnitud de fe que las guardamos en cada misa y las repetimos en cada Eucaristía. ¡Qué maravilla lo que dijo el centurión romano! ¿Cómo podemos hacer nuestros sus palabras? De muchas maneras. Aunque no soy digno, Señor, entra en mi casa. Aunque soy un pecador, una pecadora, ven a mi corazón, transformame, cámbiame, ayúdame a salir de esta situación de pecado. A ser un verdadero hijo o hija tuyo, que sirva para dar ejemplo y testimonio a los demás. Esto es tan importante. Imagínense, esa fe la encontró de un centurión romano, ni siquiera de un judío, de un apóstol, de un discípulo o de alguien que hubiera ya curado. La encontró de alguien totalmente ajeno. Ojalá y nosotros aprendamos del oficial romano. Y seamos aquellos que con toda seguridad invocan al Señor y saben que el Señor les escuchó, nos escuchó y ya nos dio por hecho aquello que le pedimos. El oficial romano no dudó. Simplemente le pidió a Jesús que mandara esa orden porque estaba seguro que su criado quedaría sano. Y así fue. Y no solamente así fue, sino que todos aprendimos de este oficial romano para ser dignos de recibir a Jesús en nuestra casa, en nuestro corazón, para que sane, transforme y convierta nuestra propia alma. Gracias.